Descuentos en los diversos productos que os ofrecen en el mercado Israel Levites continúan promoviéndose con el fin de garantizar a las familias y caragüenses poder realizar compras a precios accesibles. Se mantienen los precios en el caso de los productos de la canasta básica y los precios y descuentos también que estamos promoviendo a través de la feria en cada uno de los mercados en homenaje al Día de la Madre, pero la verdad que los precios se han mantenido siempre. Estas promociones se han mantenido siempre gracias a ese trabajo articulado con la Asociación de los Comerciantes, pero también con los milos y miles de las familias que a través de nuestros medios del Poder Ciudadano se dan cuenta de todas las ferias que llevamos a cabo en cada uno de los mercados. Durante la visita que realizó la alcaldesa de Managua a ese centro de compras, constató que los productos mantienen sus costos y la posibilidad que la población pueda adquirirlos. Los frijoles valen 22, el aceite igual mismo precio 45, y la mayoría de cosas se mantienen al mismo precio. ¿Los detergentes en Japón? El detergente igual mismo precio, los pequeños 6, el grande 25, 50, variando el tamaño del grasa. ¿Cuáles son los días mejores? Todo este fin de semana, de jueves, viernes, sábado, domingo. Vamos a ver cómo nos va. Esos son más o menos los buenos días ahorita. ¿Hay descuentos, ese tipo de cosas? Pues al momento sí se le rebaja al cliente, según el cliente y así se mira, pues que si puede llevar la cantidad o lo que él quiera, pues se le hace un descuento, ¿verdad? Las promociones para ese mes de las madres también están en ese mercado. Los comerciantes dicen tener buenas ventas actualmente, pero esperan que aumente en ese fin de semana.